Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programación en GameMaker En esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestros mensajes Ya habíamos logrado que se fuera mostrando lo que era letra por letra Ahora vamos a hacer, vamos a medio implementarlo a un juego por así decirlo No vamos a hacer nada complicado pues, como siempre, todo sencillo pero que se pueda aplicar fácilmente Lo primero que vamos a hacer es crear un sprite Vamos a llamarlo sprite héroe, como siempre Pequeño, circulito, lo mismo que hemos hecho toda la vida Este será incluso menos especial Y otro sprite, sprite bloque Vamos a añadirlo Cuadrado, lo mismo, sencillo Acá Listo Vamos a añadir un objeto Objeto héroe Que en el evento step Vamos a añadir el sprite por si os resuelve En el evento step si presiona Voy haciendo esto rápido porque ya haría saberlo Si presiona derecha Si presiona derecha Entonces que se mueva a la derecha Vamos a hacerlo para aquí también Si presiona derecha, este es izquierda, este será abajo Abajo Y este será arriba Y vamos a añadir un objeto bloque Entonces Lo primero que vamos a hacer es Estas variables de mensajes Las vamos a pasar Las vamos a quitar de acá Y se las vamos a pasar Y se las vamos a pasar A el bloque Objeto bloque Objeto bloque En el elemento Create Esto lo vamos a pegar acá Solamente será esto Y con el objeto mensajes Mensajes Bueno Vamos a dejarlo ahí por el momento Vamos a A quitar este objeto de mensajes Vamos a poner a nuestro héroe Y vamos a poner un bloque Obviamente no va a pasar nada interesante Ya que No he hecho todavía nada Solamente se me mueve el personaje Bloque List Ahora vamos a hacer lo siguiente Cuando el personaje oprima if key voy a dar check beca enter, esto debe ser check preset si presiono enter y estamos y collision vamos a ponerlo con el circle y estamos en colección con el bloque en xy radio de 16 que es lo que mide la mitad del personaje con el objeto bloque preciso, no y no vamos a guardar esto en una variable ya deben saber esto y bloque var bloque que bloque es igual a esto si presiona enter y estamos en colisión con el bloque vamos a crear distance create 0,0 objeto message vamos a crear los mensajes para que se muestre esto lo vamos a guardar también en una variable var mcg mcg es igual mcg punto aquí viene lo interesante punto referencia va a ser igual al bloque lo que le estamos diciendo lo que le estamos haciendo básicamente es al objeto de mensajes le vamos a añadir una referencia hacia el bloque con el que estamos colisionando no tras cuenta esto sería pues el letrero que estamos leyendo por eso le vamos a referenciar cual porque todos los letreros no van a ser iguales ahora con el objeto de mensajes vamos a modificarlo para que admita lo siguiente no va a ser mcg va a ser referencia punto mcg el índice si es propio de este objeto lo mismo acá referencia esto se queda el índice es propio el mcg no es al final tampoco el de esto al final el de la referencia y esta es la referencia esto está comentado listo vamos a probar a ver que pasa lo acercamos primemos enter y sale hola como se encuentra en el día de hoy ok acá ya tuvimos un problema final está mal referenciado acá referencia punto final índice punto final va de nuevo nos acercamos lo leemos hola como se encuentran en el día de hoy como va y bla se repite el último que es lo que habíamos dejado en el último tutorial así que vamos a hacer lo siguiente que cuando sea mayor a la referencia vamos a destruir este objeto vamos a ver hola mundo bla 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 funciona lo puedo volver a leer todas las veces que quiera pero hay algo que ya depende pues de como estén ustedes haciendo el juego si yo estoy si yo estoy leyendo pues no es lógico que yo me esté moviendo yo no puedo leer algo mientras me muevo entonces lo que vamos a hacer es que mientras se esté leyendo el personaje no se pueda mover aparte de eso si estamos aquí y hacemos se vuelven a cargar varios mensajes así que vamos a solucionar eso que de hecho va a ser muy sencillo con el héroe en el evento create vamos a llamar una variable a canmo yo siempre la he llamado así esta variable indica si el personaje se puede mover o no ustedes llámenla como quieran va a ser igual a true y lo que vamos a poner acá es if canmo es falso entonces no ejecutamos esto lo mismo acá pero acá aparte de la referencia vamos a hacer que canmo sea falso para que no nos podamos ni mover ni leer más cosas aparte de lo que ya estamos leyendo acercamos intento mover no puedo intento abrir otro no puedo si sigue actualizando este y con eso funciona pero cuando terminemos de leer obviamente no no voy a poder mover ni me voy a poder seguir leyendo así que con el objeto de mensajes vamos a hacer que aparte de que se destruyan los mensajes al objeto héroe punto calmo lo vamos a hacer verdadero para que el personaje se pueda mover va de nuevo nos acercamos leemos no nos podemos leer leemos todo aquí hay un ciclo curioso y es que cuando presionamos el último enter para terminar los mensajes automáticamente el personaje vuelve a leerlo así que vamos a hacer un pequeño truquito una pequeña trampa no lo vamos a hacer truquito vamos a hacerlo tres por ejemplo vamos a cambiar este orden de valores si es cero se sale si es cero se sale si es cero se sale y originalmente va a ser uno ahora vamos a poner acá lo pueden poner donde quieran realmente if canmo es mayor que uno canmo le vamos a restar uno que hice ahí lo que hice fue que cuando el personaje bueno sigue sin funcionar esperen yo miro acá que puedo hacer con esto no es igual a cero digamos que no va a ser igual a uno porque como ya puede tomar valores de dos y tres me sigue dando el mismo problema que tenía ahora vamos a probar una vez más acercamos leemos y ahora sí funciona entonces que fue lo que hice como el game maker trabaja por orden es un tanto difícil identificar que usted presiona un enter se acabó para uno había y automáticamente sigue el otro personaje pero el evento de la tecla enter sigue activo entonces el personaje vuelve a leer eso es lo que estaba pasando pues entonces lo que hicimos fue un contador que cuando el personaje deje de leer le de tres fracciones para descansar el personaje antes de que pueda volver a leer y pueda volver a moverse sin embargo esos tres que yo puse ahí fueron es una cosa muy corta es algo que casi no se nota yo le pongo 60 que son dos segundos y leo 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 me intento mover no puedo hasta que pasen dos segundos que se termine ese contador recuerden que ese contador lo estoy restando en esta primera parte que le estoy diciendo si es mayor a uno restale uno y aquí le estoy diciendo si no es uno entonces no ejecutamos el movimiento bueno por este tutorial vamos a dejarlo acá un usuario me había dicho que que si se podían hacer preguntas mediante este sistema y hacer diferentes acciones voy a tratar de hacer este tutorial pero bueno vamos a dejarlo para un próximo el próximo que haga quiero decir no olviden comentar sus preguntas no olviden suscribirse y los veré en el próximo videotutorial no olviden de suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse